Es una tarde muy especial para nosotros, ya que hacemos la última entrega del año. Es un año, aunque repita, muy especial en el sentido que hemos cumplido 30 años. Por eso, más que nada, queríamos mostrarle a la comunidad lo que se compró durante el presente año, ya sea en insumos, también en parte de reparaciones, de equipamiento. Acá tienen una parte solamente, lo que se va a mostrar, porque hay muchas que por necesidad ya se están utilizando. En cirugía, por ejemplo, hemos entregado cajas de cirugía para adultos y para niños, y que ya están usándose, igual que muchos repuestos y demás, que son para aparatos muy necesarios en estos momentos. Acá tenemos para un laboratorio de farmacia, donde se van a elaborar algunos medicamentos de recetas magistrales, que esto es una compra que se hizo hace dos años aproximadamente, y en esos momentos invertimos 100.000 pesos. Que 100.000 pesos a una hora es, para nosotros, para nuestros ingresos, es bastante. Después tenemos muchos elementos para kinesiología, para cirugía, para endoscopía. Ya hemos entregado también para neonatología. Es decir, casi la mayoría de los sectores hemos hecho entrega. Inclusive de algunos amoblamientos, como para la sala de curaciones, para la farmacia esta también, que es el laboratorio de farmacia este, que se va a abrir dentro de poco. Así que, bastante. Se trabajó mucho durante el presente año. Con las donaciones que hacen ellos, ya sean con insumo o aparatología, podemos, digamos, llegar a solucionar muchos problemas que tenemos a veces en el hospital, ¿sí? Usted está en un sector muy sensible, como es el quirófano, nada más y nada menos. El quirófano es un lugar muy álgido y que tiene que dar soluciones prontas a lo que son las problemáticas de algunas enfermedades y patologías de los pacientes. Y siempre necesitamos la ayuda de todos, ya sea desde el ministerio, desde el hospital de dirección, y bueno, con la cooperadora siempre trabajamos en conjunto. Bueno, nuevamente, seguramente, muy grato este momento. La verdad que muy agradecido, como siempre, con todo el personal de la sesión de la cooperadora y espero que puedan seguir colaborando con nosotros y desde ya muy agradecidos, como siempre. Esta colaboración que ha hecho la cooperadora de brindarnos estos sets para las mamás, para que el servicio de neonatología cuenta con un sector de extracción de leche que es permanentemente usado por las mamás que están los bebés internados. Así que nos viene muy bien abastecernos de todos estos insumos que en realidad son bastante costosos, pero a la vez, si nos facilitan de esta forma, nos vemos totalmente agradecidos por todo esto. Bueno, y tienen muchísimo trabajo, hay gente permanente en el sector. Totalmente. Contamos con 15 unidades de alta complejidad y bueno, y las mamás están todo el tiempo internadas conjuntamente con el bebé y la leche materna es el principal pilar para el crecimiento del bebé. ¡Gracias!